Aroport 3. Nacinayem urok. Dobre utra, paes paski, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dobri bien, paes paski, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dobri viecher, paes paski, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dobri bien, paes paski, por favor. Buenas tardes, paes paski, por favor. Da, buenas tardes, paes paski, por favor. Dobre utra, paes su visu, por favor. Buenos días, su visu, por favor. Buenos días, su visu, por favor. Buenas noches, su pasaporte y su visu, por favor. Buenas noches, su pasaporte y su visu, por favor. Hola, aquí está su asiento. Hola, aquí está su asiento. Buenas noches. Quiero facturar Buenas noches, ¿su asiento quiere? ¿Qué asiento quiere? ¿Qué asiento quiere? ¿Здравствуйте, у окна, пожалуйста? Hola, ventanilla, por favor Hola, ventanilla, por favor Gracias, adiós Gracias, adiós ¿Dobrый день, вы хотите сидеть у прохода? Buenas tardes, ¿quiere pasillo? Buenas tardes, ¿quiere pasillo? Здравствуйте, где мое место? Hola, ¿dónde está mi asiento? Hola, ¿dónde está mi asiento? Dobra утra, здесь ваше место Buenos días, aquí está su asiento Su asiento Buenos días, aquí está su asiento Buenos días, aquí está su asiento Buenas tardes, perdone, esto no es su asiento Buenas tardes, perdone, esto no es su asiento Здравствуйте, извините, что вы хотите? Hola, perdone, ¿qué quiere? Hola, perdone, ¿qué quiere? Добрый вечер, мы хотим места рядом Buenas noches, queremos asientos juntos Buenas noches, queremos asientos juntos Здравствуйте, ¿это ваша ручная кладь? Hola, ¿esto es su equipaje de mano? Да, hola, ¿esto es su equipaje de mano? Доброе утro, извините, ¿это ваш чемодан? Buenos días, perdone, ¿esto es su maleta? Да, buenos días, perdone, ¿esto es su maleta? Здравствуйте, нет, это не мой чемодан Hola, no, esto no es mi maleta Hola, no, esto no es mi maleta Добрый день, да, это моя ручная кладь Buenas tardes, sí, esto es mi equipaje de mano Buenas tardes, sí, esto es mi equipaje de mano Добрый вечер, извините, сколько весит мой чемодан? Buenas noches, perdone, ¿cuánto peso mi maleta? ¿Paptaríte cuánto? ¿Cuánto pesa mi maleta? Хорошо, buenas noches, perdone, ¿cuánto pesa mi maleta? Здравствуйте, ¿vаш чемодан весит много? Hola, su maleta pesa mucho Hola, su maleta pesa mucho ¿Cuida? ¿Cuida? Pais pasqui ¿A dónde? ¿A? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Cuida vi idiote? ¿Iediete? ¿Letite? Pais pasqui ¿A dónde va? ¿A? ¿Dónde? ¿Va? ¿A dónde va? Ya idú ¿Yedú? ¿Lecú? Pais pasqui ¿Voy? 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 ¿Preslog V? Pais pasqui ¿A? 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 ¿Dónde va? ¿Dobre утro Извините ¿Cuda ¿Voy 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 días Perdone ¿A dónde va? ¿Voy Buenos días Perdone ¿A dónde va? ¿Dobre ¿Dónde ¿Voy 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 Buenos ¿Voy 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 ¡Buenas noches! ¿A dónde va? ¡Buenas noches! ¿A dónde va? ¡Ya lecho a Barcelona! ¡Voy a Barcelona! ¡Voy a Barcelona! ¡Ya lecho a Malagü! ¡Voy a Malaga! ¡Voy a Malaga! ¡Vas páspórt, por favor! ¡Supasaporte, por favor! ¡Habracho! ¡Supasaporte, por favor! ¡Vašu visu, por favor! ¡Supasado, por favor! ¡Supasado, por favor! ¡Mas va! ¡Pais paski! ¡Moscú! 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 ¡Ya lecho a Moscow! ¡Voy a Moscow! ¡Voy a Moscow! ¡Dobry día! ¡Cuda вы летите! ¡Buenas tardes! ¿A dónde va? ¡Buenas tardes! ¿A dónde va? ¡Здравствуйте! ¿Cuda вы летите? ¡Hola! ¿A dónde va? ¡Hola! ¿A dónde va? ¡Já lecho a Moscow! ¡Voy 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 a Moscow! vuelo a barcelona vuelo a barcelona reis madrid vuelo a madrid vuelo a madrid reis malagu vuelo a malaga vuelo a malaga здравствуйте извините это мой рейс hola perdone esto es mi vuelo mi vuelo hola perdone esto es mi vuelo да это ваш рейс si esto es su vuelo да si esto es su vuelo esto es su vuelo a malaga esto es su vuelo a malaga esto es su vuelo a malaga вот мой рейс madrid aquí está mi vuelo a madrid aquí está mi vuelo a madrid aquí está mi vuelo a moscú aquí está mi vuelo a moscú esto no es su vuelo a malaga esto no es su vuelo a mi vuelo a malaga esto no es mi vuelo a malaga Где мой выход на посадку? ДОНДЕ ЭСТА МИ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? Здравствуйте, извините, где мой выход на посадку? ОЛА, ПЕРДОНЕ, ДОНДЕ ЭСТА МИ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? ПАВТАНИТЕ ДЕ ЭМБАРКЕ? ДЕ ЭМБАРКЕ? Да, хорошо. ОЛА, ПЕРДОНЕ, ДОНДЕ ЭСТА МИ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? ОЛА, ПЕРДОНЕ ЭТО 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 МИ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? ЭТО НЕ ВАШ ВЫХОД НА ПОСАДКУ? ЭТО НО ЭС СУ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? ЭТО НО ЭС СУ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? Вот ВАШ ВЫХОД НА ПОСАДКУ. АКЪЕСТА СУ ПУЕРТА ДЕ ЭМБАРКЕ? ¿Dónde está su tarjeta de embarque? 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 Aquí está mi pasaporte y mi tarjeta de embarque. ¿Dónde está su tarjeta de embarque? 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 ¿Dónde está su tarjeta? ¿Dónde está su tarjeta? ¿Dónde está su tarjeta de embarque? 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 Aquí está su asiento Aquí está su asiento Dобрый вечер, что вы хотите? Buenas noches, ¿qué quiere? Buenas noches, ¿qué quiere? ¿Вы хотите сдать багаж? ¿Quiere facturar? ¿Quiere facturar? Да, я хочу сдать багаж Sí, quiero facturar Sí, quiero facturar Нет, мы не хотим сдавать багаж No, no queremos facturar No, no queremos facturar Это мой выход на посадку Esto es mi puerta de embarque Да, esto es mi puerta de embarque Это ваш выход на посадку Esto es su puerta de embarque Да, esto es su puerta de embarque Это не ваш посадочный талон Esto no es su tarjeta de embarque Да, esto no es su tarjeta de embarque Это не мой посадочный талон Esto no es mi tarjeta de embarque Да, esto no es mi tarjeta de embarque Извините, ¿qué место вы хотите? Perdone, ¿qué asiento quiere? 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 ¡Мы хотим места рядом! ¡Queremos asientos juntos! ¡Да! ¡Queremos asientos juntos! ¡Eta моя ruchная кладь! ¡Esto es mi maleta! ¡Papta rite! ¡Esto es mi equipaje de mano! ¡Да! ¡Haracho! ¡Esto es mi equipaje de mano! ¡Eta вашa ruchная кладь! ¡Esto es su equipaje de mano! ¡Esto es su equipaje de mano! ¡Skолько весит мой чемодан! ¡Cuánto pesa mi maleta! ¡Cuánto pesa mi maleta! ¡Skолько весит вашa ruchная кладь! ¡Cuánto pesa su equipaje de mano! ¡Cuánto pesa su equipaje de mano! ¡Vаша ruchная кладь весит много! ¡Su equipaje de mano pesa mucho! ¡Su equipaje de mano pesa mucho! ¡Su equipaje de mano pesa mucho! ¡Vаш чемодан весит много! ¡Su maleta pesa mucho! ¡Su maleta pesa mucho! ¡Esto es su vuelo a Moscú! ¡Esto es su vuelo a Moscú! ¡Esto es su vuelo a Moscú! ¡Swine! ¡Hasta es su vuelo a Moscú! Gracias por ver el video.